Bueno, continuamos acá, ya nos íbamos, Griselda nos estaba haciendo unas preguntas, inclusive unas preguntas, cuando grabamos un video ahí con ella, no fue de, no, el primer video que grabamos acá, ya no me acuerdo ni de qué, pero grabamos un video acá, donde ella pregunta, enseñe su anillo, hágalo así, ahí está el anillo, el anillo de matrimonio, aquí está el anillo, entonces me pregunta de qué, que si ella está casada o no, y yo le expliqué a ella de que si casada, ante muchas personas y que lo vimos así, sí, pero no aparece en su DPI o en algún otro registro que usted quiera, no va a aparecer, no aparece registrada, Sí, porque por lo mismo, usted tiene su DPI donde solo es Griselda, en cambio en el otro va a salir Griselda, de Morente, no, de Morente, de Morente aquel, de Morente aquel, de Morente, de Morente, el problema es, ya todo salió a la luz, Sí, entonces yo le digo a ella, que ella dice de que no, entonces muchas personas al verle el anillo, póngase, se lo puso, así, cualquiera que la vea va a decir que tiene el anillo, todavía lo quiere, que todavía viven juntos, que es una fe, entonces ella dice que lo quiere vender, si o no va, entonces yo le digo a ella, si usted lo quiere vender, Sí, eso es símbolo de amor, porque es el, ajá, ese es el amigo, por eso yo se lo vi y le dije, si ya no vive con Jucho, ¿para qué lo tiene mejor que lo venga? Mejor guárdelo, si usted misma dijo en el video anterior que ya no va a regresar con él, que ya no va a arreglar nada, ¿para qué lo tiene? ¿Sabe qué es lo que va a pasar ahí? Que va a venir a grabar Brian, va a venir a grabar otra persona, y la van a ver, y la van a ver, y la van a decir, ella vive con él porque ahí tiene, Yo lo voy a ver, para usted representa algo, tal vez, no sé qué representa, pero, yo miro que en las novelas de que ya no son nada, entregan el anillo, y ese anillo, ¿lo compró usted o él? No, ese me lo compró una suscriptora, entonces mejor guarde, Sí, sería mejor que lo guarde, si usted ya no vive con Jucho, ya no quiere tener ninguna relación, nada con él, mejor guárdelo, porque no es por otra cosa, sino que van a decir que ustedes están juntos, y no nos queremos ver involucrados, No, mejor ya no lo use, pues. Sí, solo guarde, no va a ser como Titi, que Titi se pelea hoy, no va a ser como Titi, que Titi se pelea hoy, y ya mañana, ya te conarás ahí. No, ahorita ya, yo sí ya no. O no, Titi, ¿por qué vamos a ir a hacer? Ah, pero Titi un día se queda, y otro día están devueltos. Porque Titi, Titi así es, no sé qué le da la Araceli, o la Araceli, porque Titi con la Araceli se han peleado por eso, ¿sí o no? No es mentira, o sea, no estamos hablando nada que no es. Y ella misma ha dicho, yo no soy igual que ella, porque yo tomo una decisión, y tomo una decisión, pero que sea cierta. Porque tal vez yo ahorita aquí, dándole otra vez al lado, y me va a hacer lo mismo. No. Puro Titi, que yo fui a alegar con la Araceli, y me dijeron de lo que no tiene que hacer. Pero así como de ellos, hay un comentario. De mí sí ya no, ¿qué? Y yo, miren, solo la cara me quedó a mí, porque ellos siguen comiendo juntos, durmiendo, así yo voy a cañar. Así como de ellos, hay un comentario ahí, que no sé si tal vez... ¿Quizás de Titi no? El que dice que la Araceli no deja a Titi porque no, ella no, no es capaz de salir adelante solita, porque como Titi trabaja desde ahí y la mantiene, ¿sabes? No, Titi ni trabajos que están dando teléfonos a la María. Pero es, que ella está mal. Y ella está mal. Mi tiempo extra. Mi trabajo extra. ¿Solamente de noche? ¿Solamente de noche? ¿Por qué ya tenés un único tiempo de noche? Ni salgo de noche. Vale, ¿Entos por qué tenés tiempo extra? Me encanta salir de noche. Está cerrado hoy. Porque yo he dicho que una de día, y la de abuelos a la noche. ¿Por qué no salgo de noche? ¿Yo qué voy a salir a buscar de noche? Adiós aquí. Vaya, mire pues, Gisela. No es por gusto, sí es en el rato. ¿Para usted representa algo, Jucho? Ya no. ¿Usted todavía lo quiere? ¿Empieza a regresar con él? Ya no. Vaya entonces, aguarde el anillo. O explique de una vez aquí porque usted lo carga, que quien se lo dio y eso. Ah, yo lo cargo aquí porque una suscriptora que está por ahí, ella me mandó el dinero y me dijo que comprara mi anillo. Sí, nosotros lo fuimos al... yo me acuerdo que andaba con él cuando fuimos al anillo. Pero no es de Morente, va. Yo creo que le costó 1.500 o no sé cuánto medio, me acuerdo yo. Porque... De Huarca. Dice que ella lo carga. Sí, porque... Mucha, permítame un momento. Es el cuerpo de ella y por eso... ¿O explican ustedes? No. Que le explique. Ah, pues sí, pues si ella lo quiere tener, pues mejor aguarde lo que dice. Mira, pues ni era eso lo que estaba explicando Willy. No. Ah, muchachos de inquietos, hombre. Explíquelo. Mira, pues. Sí, Willy sí, porque... Mira. 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 Mira, pues sí. Ya es lo que habla, él lo está pensando. Ah, igual yo, si lo que hablo, lo pienso en qué es lo que tengo que decir. Vos sos buena pareja, vos. Lo que él va a hablar, yo lo sé. ¿Qué voy a decir yo ahorita? Pues ella es lo que yo lo sé. Se dio un burro. ¿Qué le pasa, don? ¿Cómo se va, pues? Bueno. Ok. Vamos al punto de una vez. Entonces, dice que ella no se lo quita por la razón de que no es porque sienta algo por jucho o porque quiera regresar, sino que ella lo tiene porque una suscriptora se lo mandó. Y es cierto. Cuando a ella le mandaron el dinero, yo andaba todavía en el otro grupo. Inclusive, no existía este grupo. Sí, el canal, pero no el grupo. Entonces, ya andaba con las patojas y lo fuimos a encargar a la nueva. Entonces, por esa razón ella lo quiere cargar y quería explicar de que no se lo va a quitar porque es un regalo que le enviaron de por ahí, de Estados Unidos. Yo valoro, pues, el cuerzo de la suscripción. Entonces, Griselda, no lo venda y, pues, póngaselo. Solo cámbeselo de mano, porque no sé, pues, yo hay que mire ya. Lo voy a alzar. Está claro, porque ya tengo que alzar. Voy a llevárselo a Jucho, ¿querés? Vos, hombre. No se lo quiere robar el nombre. Solo quiero ver el nombre. ¿Nombre? ¿Qué nombre? Ahí tiene el nombre. Ah, sí, aquí se entiende. Como esos están plasmados por dentro. Ahí dice Julio González. ¿Ya ves? ¿Bien? Bien, así dice. ¿Ahí Julio González? Bien. ¿El lado adentro lo dice? Sí, ahí está bien. El que iba a cargar mucho es el nombre. Ah, sí, ya vio. El 4 del 3 del 2023. Fue enero, febrero, marzo. En abril se casaron. Sí, ahí está la... No, enero, febrero. En marzo se casaron. Ya van a cumplir un año. De estar casados y no registrados. Entonces, que ella decida qué va a hacer con el anillo. Si ella lo quiere conservar porque la suscriptora se la envió, está bien. Mejor que lo guarde porque la suscriptora... Lo único que... ¿sabe qué puede hacer? Llévelo allá donde se lo hicieron y que se le borren eso y le ponen otra cosa. Ah, sí. Entonces se le puede poner así. Entonces ya se lo... Ya lo pueden borrar del nombre. Ajá. Entonces haga lo que tiene que hacer usted. Para que la gente... Básicamente lo explicamos para que la gente sepa. Igual si estoy mal ahí también me corrigen, ¿verdad? Porque según se yo ellos se casaron. Ahí estuvimos nosotros invitados. Pero nunca metió la papelería a donde corresponde para que sí ya... Con la ley apareciera casado, ¿verdad? Sí, hasta en el DPI apareciera de González. De González o de Morente. ¿Quién es Morente? O de Huarca. Yo y los pedazos que son Morentes. O de Huarca. O sea que vos tal vez sos así de... Y tú... Vaya por eso. Y también que fue su ex de la María. De González. No, Morente. Morente. ¿Vecí? Son primos ustedes. ¿Van a decir? Para Caracas. Díganlo. Ah, pero es de Morente. Sí, Morente. Ya viste y está hablando. Te parecís a él de María. De González. Con 20. Solo dicen algo más que lo decían las personas. Ah. Pues... Eso es lo que usted me dijo que... Que puedo llevar a componer mi anillo y borrarle el nombre. Sí está bueno. Ajá. Y cuando lo lleven los avisos vamos a sacar un video donde lo vamos a volver. A ver, a ver, para ver si no nos están mintiendo. ¿Por qué oye? Ah, pero tiene que pagar otra vez. Oye, tiene que haber más pruebas para que no digan qué. Para que no digan qué. O vétalo y compre otro que no se diga. No, pero mejor que no vétalo. No. ¿Sabes cuánto le cobran si mucho? Muy caro. Como $150. No. Como unos $25 que sale. Ah, sí pues. $150 me cobran porque yo pregunté ya. ¿Solo por qué? Sí. Es que vaya donde lo hizo Griselda. Allí me cobran $150 muchachos. Ah, si no vamos a ir nosotros yo voy a hablar con él porque cobran entre $25 a $50 que sale. Muchos y solo le van a hacer un desgaste con una maquita. Es como que le estén haciendo una limpieza. O sea, cuando le hacen una limpieza también le van a poner un aparato. Un aparato tiene que... Ahí se los borrar. Ajá. Pero bueno. Si no, ellos saben cuando... Ahora, si usted lo quiere deshacer y volver a hacer otro de otro moderno, entonces ya se los borrar más. Ajá. Puchiga, si él no lo sabe. No, pues si él lo quiere deshacer, sí. González, pues no sabe. No se supe. Tiene una reformalidad, uno quiere explicarlo, no se puede poner. Vaya vio Griselda entonces. Maleducado, ves. ¿No es maleducado? Lo guardan. ¿A qué estamos hablando? Sí, pero cuando alguien habla yo espero para que él se expone. Va, va a esperar. Y ahorita estoy esperando tu turno. Esa vez que tiene... Hambre. Mira. Hambre tiene apenas una... El hambre y el sueño. Va, igual. Tiene también hambre. Tiene... Cuando uno tiene hambre le da sueño. Agosteciadera. Sí, hambre porque se estaba comiendo las uñas. Ajá. El titi dice a la gente que el titi, muchachos, está así, dice, ve. Y al ratito tiene las uñas en la boca. Sí, así, así no. Ahorita yo me di cuenta que... Una persona me dijo, hasta me mandó, me dijo, ay no, me dijo, dígale al titi que no sea tan puerco. Sí. Porque este a veces está haciendo así las espinillas, ve. Sí, pues... Y cuando miras está haciendo... ¡Tum! Y no, ahorita yo me di cuenta que comiendo... Ay, perdón, se están comiendo, desayunando, por favor. Y vos rascándote el culo. No, pues se te agitaba, que ya estaba así. Rascándote el culo, está ahí. ¿Vos? ¿Te pica el culo, ma? Ay, no. No, porque yo así estaba bien. Ay, no, niñita. No, pero no me molestes, porque yo cuando me enojo digo un montón de cosas. Sí, sí. Téngame cuidado, muchachos. Pero dicen las personas que no lo hagas, dicen. Sí, pero ahorita estoy comiéndote las uñas, está. Que lo que pasa es que a mí me estaba molestando el desarrollo. Pues, pero no te... Mira, pues está bien que te... Es que a mí me está molestando el desarrollo. Es que a mí me está molestando el desarrollo. Imagínate que hayan personas que estén comiendo. Ajá. Y están viéndonos a nosotros. Yo iba a empezar con eso. Ya no vamos a comer ya por aquí. Con Araceli pasó lo mismo que estaba comiendo. Ella estaba comiendo, dijo. Y cuando vio a la Araceli, dice. Haciendo, así ve. Rollitos. Rollitos. Y a ti le saqué el video a la Araceli. Y le saqué tú. Ay, no. Y la vasca, muchachos. Ya no comí, dijo. Y es cierto. La vasca, es cierto. La gente contenta, viendo de todas las locuras que hacemos. Todo el chisme. Que andamos cargando por ahí para abajo. Y sale el titi. Bueno, nos vamos ahí, porque si no, el titi ya no va.